¡Holi, holi! ¡Hola, hola! Que el Señor me los bendiga en esta hermosa tarde, que ya va a llover. Bienvenido invierno, en Cotreríos abajo. Bienvenido. Estamos en la época de Caladios. Y aquí los Caladios nacen solos. O sea, el bulbito se muere y nacen en diferentes variedades. Miren este Caladio hermoso. A este le decíamos corazón de Jesús. Y la gente antes, los que les gustaba la lotería, buscaban el número y compraban y supuestamente ganaban. Mira esta otra variedad de Caladios. Nació solito ahí. Mira esa hermosa hoja. Grande, blanca. Mira esta. Esta verdecita. Hermosos los Caladios. Y lo más lindo es que... En belleza, mira, así es, así es. Empieza el... Brota, 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 brota. Y así. Y así se ponen de lindos. Miren esta variedad. Este es como rosadito. Pero miren esta belleza. Yo no me acuerdo haber tenido... Esta variedad yo no me acuerdo haberla tenido. O haberla visto. Esto está hermosísimo. Hermosísimo, mi bebé. Miren este otro. Este otro es una bellezura. Oye, príncipe. Tú eres una cosa hermosísima, muchachón y muchachona. Aquí hay otro, ¿ves? Totalmente verde. Solito. Sin nada. Oye, muchachón. Tú sí estás hermoso, muchachón. Mira eso. Otra variedad de Caladio. Este rosadito. Oye, muchachón. Tú sí estás preciosísima, muchachona. Muchachona hermosa. Hola, muchachón y muchachona. Hola, muchachón y muchachona. A este le llaman el chiricano. Mira ese rojito. Qué bonito. Como está empezando el invierno. Están los Caladios saliendo de una vez. Mira eso. Qué hermosos mis Caladios. Corazones de Jesús. Eran conocidos. Mira eso. Mira cómo. Cómo. Eso se enrolla y hace que nace el bebecito. Mira eso. Hay muchas variedades. Y mira su flor. Esta es la flor del Caladio, ¿ves? Wow. Y huele. Hay muchas otras variedades. Pero los doros son es preciosísima. Amos los Caladios. Miren ese otro. Ay, tú sí estás preciosa. Muchachón y muchachona. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Qué bonito. A este le llamaban Caladio Camuflaje. Qué bonito, mi bebé. Esta hoja ya la perdió. Pero está demasiado de bellos. Miren esa otra belleza, bellezura que están haciendo. Ay, qué hermoso. Donde uno va caminando siempre hay una variedad diferente. Y todos nacen solitos. Qué lindo. A esta matita le dicen flor de tierra. Es muy linda. Pero la trasplanto en una maceta. Y los colores se le pierden. Y tiene unos colores más lindos. Pero la pongo en maceta y el color se pierde. No sé si es que le gusta la oscuridad. Pienso que es una planta más de áreas oscuras. Porque aquí que está una área oscurita. Y ya las vetas se le notan un poco más. Otro Caladio. Muchachona. Tú sí estás hermosísima. Qué linda. Esa es una florecita. A la hojita que viene y es la flor. Gracias, señor. Porque mira, todo esto lo tengo en mi patio. Qué bonito, mi bebé precioso. Mira eso. Ya me estoy llenando de caladios. Aquí están haciendo otra. Aquí hay uno que está chiquitito. Uy, qué hermoso. Gracias, Dios. Y esta es una sorpresa. Esta es la flor del Espíritu Santo. Aquí ya echó su espiga. Aquí ya viene, ya viene. Ya está llenándose. Está llenando de botoncitos. Ya pronto está echando su flor. Miren qué hermosos. ¿Cómo están? Esta es una moradita. Esta no es la flor del Espíritu Santo. Esta sí es. Y las arrieras, como siempre. Las arrieras haciendo de las suyas. Estas dicen lágrimas de bebé. Lágrimas de bebé. Chay, chay. Por ahí yo tenía una gallina con unos pollitos. ¿Qué se me habrán hecho? Hola, muñita. Tengo una muñita negra, una muñita amarilla y una muñita blanca. Y dónde estará la mamá de los pollitos. Chay, chay. Bye.